NOSOTROS NO ENTENDEMOS DE EXCLUSIVIDADES EN TU DELIFIX FLASH DEL 23 DE JULIO DE 2015, porque nuestras noticias las puedes ver en IGNESPAÑA, nuestro canal de YouTube, o con las apps gratuitas para Xbox One y PlayStation 4. ¿De qué me suena esto? Ah sí, besos para Eva y Nuria. ¿Y qué tenemos en el lado contrario del ring? Exclusivos como Rise of the Tomb Raider en Xbox One y 360, que llegará a nuestras consolas en noviembre, pero que no lo hará hasta un año más tarde en PlayStation 4. ¡Ya tenemos fecha aproximada! Y para Windows 10, a principios de 2016. ¿Y qué? Un añito de exclusividad. ¿Cuántos DLC tendremos por en medio? ¿Y con quién te irías a una isla desierta? ¿Con Lara o con Nazan? ¿Y a una fiesta en Ibiza? Venga, piensa la respuesta y nos lo dices en los comentarios. Imagínate al equipo de Hearthstone cuando solo les quedaba poner el nombre a su nueva expansión. Lo decimos por decir algo, porque el gran torneo nos parece bien. No muy bien, ni la p*** de bien, pero sí bien. Y bueno, dejando el nombre a un lado, el tema gira en torno a The League Skin. La otra expansión, pero con 132 cartas nuevas, según parece. Esto y mecánicas que quieren darle algo de variedad extra a las partidas. Pachangas que empezarán en agosto, pero cuyas cartas ya se pueden reservar. Y esto no es todo. También tenemos las peleas de taberna, que no habíamos comentado antes, pero que nos han permitido alternar las temporadas mensuales con algo más animadito. Aunque un sobre de premio como que se nos queda corto. Una de las ligas más importantes de eSports ha dado el primer paso para luchar contra las drogas. Pero no, no se trata de una campaña de estas generalistas, ¿no? Esto va de limpiar la casa, de evitar que los jugadores de eSports usen sustancias de este tipo, porque ya hay declaraciones de algunos que se han declarado culpables. Pero no vamos a dar nombres, porque aún no hay pruebas, más allá de lo dicho. Eso sí, ha sido suficiente para que se tomen medidas y se piense hasta en controles antidoping. Lo peor del deporte tradicional en los recién llegados, sin comentarios. Las ventas de Life is Strange parecen haber superado el millón de unidades, una noticia que desde Square Enix parecen acoger con entusiasmo, y que puede abrir las puertas a Don Knot, sus desarrolladores. Aunque lo que han contado junto a los números es otra cifra, la fecha de lanzamiento para el episodio cuarto. Este llegará el 28 de julio a PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 y Windows. Pero nosotros volvemos mañana con otro Daily Fix, uno con juegos, series y cine, que ya se echaban de menos.